Yo vivo hoy en medio del silencio más profundo Y siento en mis noches una desilusión Y siento en mi pecho como un puñal agudo Que se clava con presteza en mi propio corazón Que se clava con presteza en mi propio corazón La causante de toda mi tristeza Fue una mujer que se llevó mi amor Dejándome sumido en la fatal pobreza Pobreza y aniquila mi pobre corazón Pobreza que aniquila mi pobre corazón Dicen que no hay tristeza Sin haber una ilusión Sé que ella regresa a pedirme su perdón Pero yo no quiero perdonarle su traición Quiero seguir sufriendo este mi gran dolor Quiero seguir sufriendo este mi gran dolor La causante de toda mi tristeza Fue una mujer que se llevó mi amor Dejándome sumido en la fatal pobreza Pobreza que aniquila mi pobre corazón 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 Pobreza que aniquila mi pobre corazón